Voy a poner el pie arriba, en el sillón, como manejo así, y ahora no es posible porque no es confortable, ¿no? ¿Qué es más confortable? Cuando estoy en este lado, poner este pie arriba, como sobre, against here, y aquí no puedo. ¿Por qué manejamos para el otro lado? Sí.